¿Qué significa el miedo al tiempo? ¿Qué significa el miedo al tiempo? Hijo, pues como artista se podría decir que sí, igual, porque en realidad no es algo. Siempre he vivido en una cuarentena, pero sí han sido tiempos muy difíciles para todos en cuestión económica, en cuestión de salud. Y pues sí, principalmente estar aislado es lo que yo describiría como el miedo en esta pandemia. ¿Qué reflexión tienes acerca del miedo y de este 2-20? ¿Qué reflexión has del 2-20? Pues yo creo que ver las cosas positivas, tener esperanza, fe y fuerza de seguir luchando. No dejarnos rendir por una situación como esta. Siempre hay que ser resilientes y salir adelante.